Y abandonás las cosas que más querés. Si tenés hijo, como querés que a él no le falte nada, le terminás faltando vos. No tenés tiempo ni para ir a un partido de fútbol con el gurí. Y no hablas con tu hija cuando se va haciendo mujer. No tenés tiempo de ser amigo de tus hijos porque estás preocupado por la máquina de cosas y le resultás casi desconocido. Porque no los entendés y no te comunicás y después no funciona la relación familiar. ¿Por qué? Porque no le dedicaste tiempo a la criatura humana. No entendiste que todos los primates, todos nuestros parientes, todos los monos necesitan largos cuidados. Porque así estamos programados. Tienen una infinita capacidad de aprender. Pero nada vale tanto como la relación, como el afecto, como el cariño, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Estoy diciendo cosas muy, pero muy elementales, pero eternamente olvidadas. ¿Y por qué las digo? Porque lo único que les quiero transmitir es que nada vale más que la vida y lo que más hay que cuidar es la vida. Pero la vida para vivirla con hermosura y vivirla con hermosura es darle contenido, tener un rumbo. Que para uno puede ser un piano, para otro puede ser una pelota de fútbol, para otro puede ser pescar. Y para uno puede ser una pelota de fútbol, y para uno puede ser una pelota de fútbol, y para uno puede ser una pelota de fútbol, la lucha por la suerte de los demás. No esperando llegar a una meta o tocar el cielo con la mano.